Le ponían a prueba continuamente y le abandonaban a su suerte. Dejaban que midiera su ingenio y determinación con la furia de la naturaleza. Esa era su iniciación, lejos de la civilización. Y volvería junto a su pueblo como espartano. O no regresaría. El lobo empieza a girar alrededor del chico. Las zarpas, implacables como el acero. El pelo, negro como el azabache. Los ojos ensangrentados, dos rubís en la mismísima boca del infierno. El gigantesco lobo olfatea, saboreando el olor del inminente bocado. No le sobrecoge el temor. Simplemente es más consciente de todo cuanto le rodea. El aire, frío en sus pulmones. Los pinos, que mecidos por el viento se estrellan contra la premiante noche. Su pulso es firme. Su forma física, perfecta.